Peligroso, levantó la pierna demasiado. El número 20 de Islandia, tiro libre. Dos toques, le va a pegar Fabián. Marco Fabián le va a pegar, aquí está el 10, con arco. ¡Gooooooool! ¡De México! Guardiola, que la pelota viaje más rápido que el traslado que hagan lateral los defensores, siempre lo encontrarían al 8 casi solo, por lo menos con un radio de 5, 6, 7 metros de soledad, sin ningún rival cerca. Por suerte no es el caso, si quieres ahora lo comentamos. Porque viene la Ju, la Ju le va a pegar, la Ju... ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooool! 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 La pelota clara para donde el Chucky Lozano aguanta el tiempo. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Perfecto para el ingreso! Como sea, le salió la pelota directa, vean, ahí está la Ju, el movimiento dentro del área. ¡Venga! ¡Venga! Y el 3 por 0, involuntario, pero vale lo mismo, 3 por 0 el marcador. Sí, así es, así es, cuando un jugador está de buenas...